Si no te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir. Y enciendes melodías que brotan en tu voz, que calman y apaciguan mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida, y mi música es tu voz. Cuenta con mi vida, que hoy la doy por ti, y mi pasión la quiero compartir. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños, se harán por fin realidos. Estamos hoy unidos, cantando esta canción. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida, y mi música es tu voz. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños, se harán por fin realidos. A tu lado me siento seguro, a tu lado me siento seguro, a tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños, se harán por fin realidos. A tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música, mi música es tu voz. A tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música es tu voz. A tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música es tu voz. A tu voz, a tu voz, a tu voz, a tu voz, a tu voz. A tu voz, 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 a tu voz. A tu voz, 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 a tu voz. A tu voz, 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 a tu voz. Gracias.